Hola viajeros, hemos llegado hasta Comas... ...en la provincia de Concepción para visitar varios lugares... ...pero en especial este. El Nevado Verdeis, ubicado en la cordillera Guaitapallana... ...un lugar en Junín que no es tan visitado... ...pero asombra al tenerlo enfrente. En el video anterior recorrimos varios lugares interesantes... ...en la provincia de Concepción, en el departamento de Junín... ...como los distritos de Concepción que es la capital... ...el distrito de Mito... ...y el distrito de Santa Rosa de Ocopa. Ahora nos dirigimos al distrito de Comas. Ya estamos camino a Comas, ha estado lloviendo toda la noche... ...por eso está todo nublado en el horizonte. Aquí estamos con Jimmy que nos está acompañando... ...nos está llevando a Comas. Estamos yendo en un vehículo de la municipalidad de Comas... ...pero si quieren ir por su cuenta pueden tomar buses... ...que salen desde Concepción. Así que vamos para Comas. Hemos llegado a Comas, el camino fue más o menos de una hora y media... ...vamos a desayunar y después vamos a empezar a partir... ...a los lugares que vamos a estar visitando. ¿Con fe se va a despejar el cielo? Sí, ya está saliendo el sol, así que... ...con fe llegaremos al nevado verde. Nos queda todavía una hora y media en carro... ...y una hora aproximadamente caminando. ¿Tú, Renzo, qué tal el camino? Me gusta la niebla, es lo que más me gustó... ...porque se ve todo místico, ¿no? ¿Y tienes hambre? Sí, sí, de hecho no les haya llenado nada. Vamos a comer. El desayuno que hice con Jimmy es... ...bueno, según lo que estamos viendo... ...la manzana con quinoa. ¡Mmm! ¡Mmm! Bien dulce. Y la cachanga. ¡Mmm! Junto con esto. Renzo ha pedido un combinado que viene un poquito de todo... ...caucao, tallarines, arroz con pollo, papa, juguito... ...un poco de agua de manzana también. Todo lo que entra. Por eso me encanta comer a caña sierra. Bueno y brata. 6 soles. 6 soles. Estoy echándole coca a mi agüita... ...para aguantar mi altura, para tener fuerza. Nuestro objetivo es subir a la montaña Verdish... ...es que necesitamos energía y fuerza. Las coquitas y los sapus nos van a dar eso... ...para que no nos den soroche. Ahora sí empezamos el camino... ...para llegar a la montaña Verdish... ...pasando por muchos paisajes hermosos. Acabamos de llegar al punto de partida. Está cerrado con reja... ...así que no nos podemos acercar más... ...vamos a caminar aproximadamente una hora. En el camino a pesar de que está nublado... ...el paisaje ha estado hermoso, hermoso. Estamos preparándonos para bajar. Siempre un plástico para cubrirme... ...porque está lloviendo. Así que vamos a ver. Mira este plástico... ...creo que nos sirve. Ya empezamos el recorrido. Vamos a caminar aproximadamente... ...Romario ¿cuánto? 40 minutos. Unos 40 minutos. No se ve todavía el nevado... ...pero por allá vamos. Mira hemos visto una... ...llama o vicuña... ...muerta... ...probablemente... ...se la... ...devoró un puma. Según lo que dice él ¿no? Según Romario. Mira. Es lo más probable... ...porque así es que hay espumas. Oye ¿nos puede casar a nosotros? No. Ya hemos caminado como 5 horas... ...nos saltan todavía 4 horas... ...para llegar. Pero si podemos. Con fe. No mentira. Hemos caminado como 30 minutos... ...ya vamos a llegar... ...a la punta... ...donde se va a ver la vista... ...por lo menos. Ya después de ahí si seguimos... ...veremos. Los tres locales... ...ya saben que son... ...pues tienen pulmones de acero... ...porque son de esta zona... ...han subido... ...o bueno... ...dijeron que iban a subir... ...hasta el glaciar allá... ...lo más alto. Yo dudo que lo hagan... ...yo me quedé aquí... ...porque... ...conozco mis... ...límites... ...y además el físico no ayuda... ...Renzo intentó... ...dice que podía... ...pero... ...la batería estaba bajando... ...pero está llena... ...no entiendo... ...pero pues... ...vamos a creerle... ...no Renzo... ...recuerda... ...recuerda que yo soy el editor... ...yo puedo poner la verdad después... ...tú puedes... ...no Renzo... ...sí... ...está fácil... ...pero... ...bueno... ...la batería... ...no me vas a... ...la batería fue la excusa... ...llegó así a... ...a 10 metros... ...y regresó... ...hace un ratito... ...estaba soleado... ...y estaba despejándose... ...y de un momento a otro... ...vino una neblina... ...con viento... ...miren... ...el paraguas casi se rompe... ...estábamos esperando que se despeje... ...estaba despejando bien bonito... ...para tomar... ...para volar el drone... ...pero ahora no sé... ...podemos morir aquí... ...yo creo... ...y los otros... ...están allá... ...voltea... ...mira... ...para que vean dónde están... ...allá... ...allá... ...dios mío... ...está demasiado... ...demasiado... ...nada... ...no se ve nada... ...ahora ha empezado a caer granizo... ...lo ven... ...mira... ...voy a tratar de agarrar... ...no traje mis guantes... ...porque estaba soleando... ...está empezando a caer granizo chiquito... ...¿ven? ...mira... ...ven los copos de hielo... ...resulta... ...que los... ...chicos... ...que estaban allá en el glaciar casi... ...ya están abajo... ...y ahorita se les ocurre llamarnos así... ...estamos bajando... ...el camino de regreso... ...claro que mucho más fácil... ...además... ...había parado de llover... ...ya llegamos... ...al fin... ...ahí nos están esperando en el carro... ...vamos a ver... ...oye qué pasó... ...a dónde se fueron... ...porque bajaron para otro lado... ...se pasan ahí... ...estoy muerto en vida... ...ay carajo... ...sigue siendo frío... ...y ahora hemos llegado... ...a la catarata de Ilpa... ...dicen que es muy bonita... ...vamos a ver... ...en realidad la zona se llama Ilpa... ...pero la catarata... ...a la que estamos caminando... ...se llama... ...Uncushpacha... ...estamos empezando el descenso... ...dicen que es 10 minutos... ...¿no? ...de verdad... ...allá también dijeron 10 minutos... ...y caminamos como una hora y media... ...a ver... ...al final llegamos a la inmensa catarata... ...de Uncushpacha... ...con más 60 metros de caída de agua... ...de aquí nos despedimos... ...de esta visita al distrito de Comas... ...en la provincia de Concepción... ...si ingresas a... ...erendeviaje.com... ...barra Concepción Junín... ...podrás ver opciones para visitar... ...en la provincia de Concepción... ...te veo en el próximo video...